La señora Cecilia Balmori interrumpirá una ensalga. La señorita que pide acercarse a bailar con ella puede hacerlo. La señora Cecilia Balmori interrumpirá una ensalga. La señora Cecilia Balmori interrumpirá una ensalga. La señora Cecilia Balmori interrumpirá una ensalga. Nunca busco el motivo, yo te quiero cantar La noche es vida y calor, yo solo busco el camino Nunca te puedo olvidar